Antes de empezar, si queréis más, adivina la escena o el escenario de anime 5000 likes, suscríbete, pulsa la campanita y ya estaría Y antes de empezar con el vídeo, id a la descripción Animeseta.com es mi página web donde vendo ropa otaku Como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla Camiseta de Tanjiro y camiseta de Todoroki Dos camisetones espectaculares Rápido, ve a la descripción Animeseta.com Y hazte con la tuya, hazte con tu camiseta De Tanjiro o de Todoroki Abajo en la descripción tendrás la página web y también el Instagram de Animeseta Seguidnos en Instagram para saber las novedades que vayamos haciendo Y como digo, pasaos por la página web que está en la descripción Animeseta.com Vamos con el primer escenario, pero antes de nada Conocéis a este chico, es un chico que sale asiduamente al canal Y si no, os dejaré por aquí en pantalla Your name es una mierda Como veis es un chaval que odia your name Odia your name Pero hoy estamos con su hermana Y sí, tiene hermana A mí me gusta your name Y él me odia porque me gusta your name Aquí tenéis la escena Como veis es un castillo Es todo como un poco medieval No me muevas la mano que no veo Mira, te la muevo Yo no llevo gafas, no veo La gente con gafas no es de fiar, ¿eh? Yo me las quito porque si no sería de fiar A ver, os pongo en situación Es un anime medieval No tengo ni... Vale, medieval Anime medieval Binlan Saga, me la juego Binlan Saga, ¿y tú qué dices? Solo conozco ese Literal, es el único que conozco Binlan Saga ¿Dirías también Binlan Saga? También, va Anime medieval que está actualmente en emisión El de Meliodas, ¿cómo se llamaba este? Vale, sí Es Nanatsu no Taisai Toma ya Ah, hostia Ahí está, es el reino El reino de liones Aquí tienes, ¿vale? Como ves Es un anime que trata sobre básquet Es broma, ¿eh? Trata sobre tenis Tenis Exacto ¿Te gusta el tenis? No ¿No te gusta el tenis? Ahora mismo Rafa Nadal está llorando ¿Cómo no te puede gustar el tenis? ¿Os habéis dado cuenta? En los partidos de tenis parece que están... Porque cuando le dan a la pelota hacen... ¿Nunca has visto un partido de tenis? No Nunca ha visto un partido de tenis Rafa Nadal ahora mismo está en una esquina llorando Hoshiai Nosora Es un anime de temporada Y trata, pues, sobre básquet Como puedes observar, es como una especie de... ¿De qué? ¿A qué te recuerda esto? Haz zoom si quieres, ¿vale? ¿A qué te recuerda? ¿Qué es lo primero que se te vendría a la mente? A mí una biblioteca Muy bien, ¿vale? ¿Biblioteca? ¿Estamos de acuerdo? Es una biblioteca a la cual les dan unas cosas Unos libros, lógicamente, que hay en las bibliotecas No van a haber rechugas, ¿no? Como ordenadores ahora, muy actualizados Todo muy actualizado, es verdad Antiguamente leíamos libros y ahora la gente lee en iPads Juegan al LOL, ¿eh? Y está a la biblioteca y lee tú un poco Sí, va en serio leer Hay que leer Más pistas, a ver Es una serie donde el libro es muy importante para esos personajes Porque el libro contiene unas cosas Que a esos personajes les dan unos poderes Vamos, trata de magia Trata de magia Es un anime de magia Es que es posible que sepa, pero ahora mismo no me viene el nombre Entonces, ¿cómo? Empieza por B Black Clover Oh, Dios mío Era Black Clover Tsunade, aquí tienes tu escena Que me has escupido un poco ¿Perdona? ¿Te has escupido? Sí Perdona Tsunade Haz zoom si quieres, ¿vale? Aquí tienes el escenario Como puedes observar, hay un rayo de luz Que podremos decir que es un ataque ¿Vale? Un movimiento ¿Y eso de ahí, qué es? Pokémon ¿Dirías que es Pokémon? Pokémon ¿Y por qué no Digimon? Iba a decir Digimon, pero no sé por qué me da que es Pokémon ¿Te recuerda más a Pokémon? Le está haciendo zoom al escenario a muerte Le está viendo el culo Al culo, al culo del bicho Le está haciendo zoom al culo del bicho Me encanta, y encima puntiagudo Me encantan los culos puntiagudos No, me encanta que la tenga Bueno, igual A ver, yo juraría Te diré que es o Pokémon o Digimon Esto va a ser lo cierto ¿Pero cuál de los dos? Digimon ¿Seguro? Sí, iba a decir Pokémon, pero iba a decir Digimon Pues lo siento, pero era Pokémon Era Pokémon, me cago en todo Era Pokémon, tío Iba a decir Pokémon Y el Pokémon se llama Naganadel ¿Naganadel? ¿Verdad? Naganadel ¿Naganadel ¿Cómo? Naganadel Naganadel Vaya nombre más raro Antes era Pikachu, ya está Pikachu, Bulbas, o el Squirt, algo fácil Aquí tienes, compañero Como puedes ver, es un lugar que está muy oscuro Parece que va a llover Es un día triste Va a caer un truenaco en tu cabeza Esto, bueno, no tengo ni idea, pero ¿A qué te suena? Tú di a los Teletubbies, por ejemplo Puede ser este Dipsy A ver, los Teletubbies parece, pero O Shin-chan, que por eso se ha aparecido antes ¿Tú crees que es Shin-chan? Sí, seguro ¿Esto qué es? Cuando enseña el culo Crea esta masa cósmica, ¿no? Claro, no cabe duda De toda la vida ¿Ataque de titanes? Guapo, no lo sé, pero tiene pinta ¿Te recuerda, por qué? Por el cielo Pues era Dragon Ball Heroes Pues como no sé, una sopa con gusanos y... Sopa con gusanos Y patatas rancias Sopa con gusanos Eso le gustaría Timon y Pumba A mí no Pero es que estos son bichos No son bichos Esto es un ramen de toda la vida Esto es un ramen Un caldo de pollo Sí, pero es un poco la salsa Lo que viene siendo como sangre, ¿no? La pista que te voy a dar Es que es un anime que está en emisión actualmente Y no trata de comida Aunque parezca que sí Guau, pues me lo pones peor ¿Entiendes lo que te digo? No Esto es... A ver, ¿cómo decirlo, tío? Bueno, Boruto, a la mierda, te lo he dicho Boruto Boruto, era Boruto ¿Lo he adivinado? ¿Era Boruto? No, te he dicho yo que es Boruto Ya, ya lo sé Pero si cuela, cuela, ¿no? Lo has adivinado muy bien Lo he adivinado Lo he adivinado ¿Qué sentido tiene esto con Boruto? Porque ramen y comen ramen Aquí tienes Hombre, pero bueno Este es de los más fáciles de todo el vídeo Es el más fácil Si es que tiene el distintivo ahí Sí, es que lo tiene, de hecho No, no es la Brazzers House Podría ¿Cómo que es? La casa de los brothers O sea, ¿tú piensas que esto es la Brazzers House? Podría, ¿eh? Porque hay una de Doujins Con los protagonistas de la serie O sea, tú imagínate que de aquí aparece Jordi NP Hostia, podría ¿Te imaginas? Queer caí el hasti Bueno Menudo crossover, ¿eh? Menudo crossover Bueno, pues sí Es Boku no Hero Academia Muy bien, es Boku no Hero Podemos, a ver Aquí podemos ver una ambulancia Exacto ¿Hay alguien herido? Seguramente A ver, a mí me recuerda Al principio de la tercera temporada de Tokyo Ghoul Re Sabía, sabía que ibas a decir Tokyo Ghoul, tío No es Tokyo Ghoul Pero el título de este anime es Psycho Paz Psycho Paz, muy bien Psycho Paz Psycho Paz Psycho Paz Me lo empecé, me lo empecé He de decir que me lo empecé Te empecé de Psycho Paz Psycho Paz, me lo empecé Me encanta el inglés españolizado El Psycho Paz de la batalla El Psycho Paz Psycho Paz de batalla del fornite Mira, ahora voy a decirlo Con mi entonación De inglés de Harvard, ¿vale? Psycho Paz A ver tú Psycho Paz De primeras Decídme lo primero que se os venga a la mente Como si queréis decir lechuga Lo que queráis La casa de la pradera La casa de la pradera Aquí vivía Pipi Calzar Larga Sí Su abuelo vivía en la otra casita ¿Cómo, cómo? Su abuelo en la otra casita ¿El abuelo vivía también aquí? Sí, también Con el perro Es un sitio tranquilo, ¿no? Como perro, no tiene vecinos No Es una persona que vive en paz Exactamente Es un anime antiguo Ya ¿Os gusta Pokémon? Un poco Sí ¿Sabéis cómo se llama la pre-evolución de Gengar? Gengar, ¿vale? El Pokémon, sabéis cuál es, ¿no? El fantasma gordo Sí, sí, sí Tiene dos evoluciones Gasly Y la segunda Empieza por H Gengar pequeño Gengar El Pokémon se llama Haunter Ah Entonces, un anime Hunter x Hunter Ahí está Era una pista muy buena Nene Te quiero Ven aquí, entra Entra Mirad quién viene a verme Si es que somos amigos Somos mejores amigos Qué bonita es la amistad, joder Te quiero Te quiero Guapo Qué guapo que es Una pistilla Una pistilla, venga, va Es un anime que a día de hoy Está en emisión De esta temporada De esta temporada Vale Es un anime Uah, es que Te voy a dar una pista Que esto ya es definitivo Dime qué anime Se estás siguiendo a día de hoy Lo primero A ver, te voy a ser sincero Soy más de mangas que de animes ¿Vale? Vale, pues qué mangas estás leyendo A ver, hace unos días Me acabé Boku no Hero Se me puse al día Vale, Boku no Hero Descártalo No es Boku no Hero No, no, no Ya lo sé Ni de coña A ver Voy a pegarme un triple muy fuerte A ver ¿Puede ser Doctor Stone? Es Doctor Stone No me lo puedo creer ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por la animación que vi Porque he visto el primer capítulo Ajá Digo, por la animación Por los colores y todo esto Digo, bueno, pues seguramente es Doctor Stone Pero Muy bien Si me pego todo el triple Me voy a meter bien Vaya triplazo que te acabas de marcar Además es un tío alto ¿Has jugado a básquet? Hacía balonmano 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 rima Con melagarras Con la mano Pues sí, era Doctor Stone Mi pista definitiva era decirte que el prota Tiene pelo de espárrago Y hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Pero no os vayáis Porque ahora os toca participar a vosotros Os dejo el escenario que estaréis viendo en pantalla Y tenéis que adivinarlo Comentad Qué anime es Y de qué episodio es Que yo creo sinceramente Que es bastante complicado La verdad Bajo en la descripción tendrás la página web Y también el Instagram de Animeseta Seguidnos en Instagram Para saber las novedades que vayamos haciendo Y como digo Pasaos por la página web Que está en la descripción Animeseta.com ¡Gracias!